La gente, quiero que sepan, yo soy Melissa Sue, soy cantautora y también tengo una compañía que se llama Monster Productions de Cine y estamos haciendo un documental, pero con esta canción y con el documental quiero llegar a las casas de mucha gente y que entiendan nuestra situación y principalmente la situación de los jóvenes, de lo que estamos viviendo y pasando. Entonces esta canción se llama Denos Libertad. Denos Libertad, un poco de paz, déjennos tranquilos, somos sus amigos. ¡Gracias! 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 ¿What would God do? ¿Qué es lo que Dios tiene?